En un tema similar, los consejos departamentales de desarrollo ejecutaron hasta la fecha el 25% de lo que se les ha asignado. Esto según finanzas debido al cambio de gobiernos en municipalidades en donde los alcaldes no han reconocido los compromisos que tenían desde el pasado. Los consejos departamentales de desarrollo hasta agosto habían ejecutado, según reportes del Ministerio de Finanzas, un 26.5%, lo cual para las autoridades puede deberse a la llegada de nuevos alcaldes que no han reconocido las deudas pasadas. Entre los departamentos con menor ejecución del aporte del IVA Paz, aparecen Izabal con 6%, Zacapa, Quiché y Xuchitepeque con 12%. A la fecha, el Ministerio de Finanzas Públicas ha colocado recursos por 474 millones para la ejecución de estos proyectos. Según el Ministerio de Finanzas, para septiembre podrían solicitar una nueva cantidad para el pago de obras atrasadas, lo que ha ocasionado en algunos departamentos la reprogramación, aunque una municipalidad que sobresale es la de Guatemala. Sí, porque Guatemala tiene 257 millones, si no estoy mal, en el presupuesto de este año. Y sí, en dos reprogramaciones, se podríamos decirle que se modificó en dos terceras partes. Vamos a dar nomás de los 100 millones, ¿no? Por una Guatemala en Paz, Mónica Bando y Rafael Lovalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!